Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Jesús, en la cruz diste tu vida, entregaste todo a mí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada, ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Si cantalo conmigo, me has tomado en tus brazos, me has tomado en tus brazos, y me has dado salvación, de tu amor has derramado, en mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré agradecerte, lo que has hecho por mí, solo vengo a darte esta canción, solo puedo darte ahora, mi canción, y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos, mi Señor, gracias, 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 Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús.